Pide que se abra una amplia investigación, describieron a Rivera como una mujer amorosa, entre tanto la policía ya está investigando este hecho como un homicidio y se espera que en las próximas horas tengamos más detalles. Es toda la información que tenemos reportando en vivo desde Brooklyn, María Vargas Pión Alberto, de regreso contigo al estudio. Escalofriante por demás estos hechos. María, muchas gracias por este informe, por el momento nos vamos a Manhattan.